La justicia es muy rápida para unos y implacable para unos, pero en cambio para los grandes ladrones y corruptos de alto vuelo que roban millones y millones con total impunidad, para estos la justicia es lenta y desde luego muy amable. O sea que ese doble rasero judicial es realmente algo que indigna y que una vez más genera desconfianza de la ciudadanía hacia la judicatura cuando se ve que hay ese doble rasero. Igualmente, aunque tarde han llegado esa condena por las tarjetas Black, bienvenida sea, porque era de una impunidad tal que todavía escandalizaba más la impunidad que el hecho en sí que ya era grave. Y en el caso de Cataluña Caixa es lo que decía, que más allá de lo que sea ilegal o no, que eso lo tiene que decir un juez, pero es que más allá de la legalidad es evidente que ha habido una mala praxis sistémica generalizada. Es decir, han habido dirigentes que han vivido con un nivel de vida altísimo, con sueldos altísimos, mientras hundían entidades financieras, especialmente algunas de ellas públicas, que utilizaban fondos públicos, o los ahorros de gente trabajadora que directamente les han hundido en la miseria dejándoles con deudas de por vida. Entonces, que ha habido una mala gestión total, es evidente que eso es así. Y por lo tanto, más allá de la responsabilidad judicial, todos los responsables de estas entidades deberían estar pidiendo disculpas cada vez que hablan, porque le han hecho muchísimo daño a miles de familias y a la economía en general. Todavía no nos hemos recuperado de los desastres que han generado todas estas entidades financieras.